La idea te importa Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Perdería mi vida y podría enloquecer Digo a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Saliré a los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré De mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y de quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loco que me pongo si demoras en llegar Digo a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iré a buscar Hasta el fin del mundo te iré a buscar Y nada me puede separar Si te necesito igual que el agua Si te necesito igual que el agua Hasta el fin del mundo te iré a buscar Hasta el fin del mundo te iré a buscar La idea perfecta Maestros, cumbia, cumbia La idea perfecta La idea perfecta La idea perfecta La idea perfecta